Diccionario. Arroba diccionario. El desuso es el estado en el que algo deja de ser utilizado o empleado, ya sea por obsolescencia, cambio de necesidades, avances tecnológicos o preferencias sociales. Cuando un objeto, práctica, palabra o costumbre cae en desuso, se vuelve menos relevante o funcional en la vida cotidiana, quedando relegado o sustituido por alternativas más modernas o eficientes. Este proceso puede ser gradual y está asociado al paso del tiempo y la evolución cultural, tecnológica o social.